Hola Libra, Libra, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Vamos a hacer una lectura general Una lectura general para ver las energías disponibles para cuando sea que veas esta lectura, ¿sí? Es un consejito atemporal Es una lectura en realidad, ¿no? Recordá mirar las otras También Libra Peleando Uy ¿Qué está pasando, Libra? Upa Bueno, vamos a ver igual Lo que te decía, Libra Mirá la lectura esa que dice fines de junio, principios de julio Que es para Ahí yo hablo de astrología Es muy importante que lo veas a eso, ¿sí? Bueno, acá parece ser que la energía es de aire Totalmente de aire Totalmente guerrera, ¿no? Inclusive parece ser como si Libra estuviese Con pensamientos que atosigan ¿Te acordás que la lectura esa anterior Yo había hablado de si te sirve, si no te sirve? Como que Libra piensa por demás Y acá parece ser que estos pensamientos Están jugando en contra, inclusive Así que Libra, bueno Este... Mirá esta persona como está con esta armadura, ¿no? Y en el medio de una tormenta Pareciera ser Y esta moralidad Es una reina de espada, ¿sí? Si sos mujer Libra, entonces Hay un exceso de pensamientos Parece ser como que la pelea Es entre Quiero esto, pero cuando lo pienso ¡Uh, mirá! Se cayó la reina de oros Libra, me parece que te había salido Esta... Esta energía La voy a dejar acá Para ver cómo continúa La reina de oros Es energía femenina también Si sos Libriano Estás vibrando en energía femenina Bueno, a Libra lo rige El planeta Venus Que es el planeta del amor Y es un planeta femenino De deseo, ¿no? Por eso yo hablaba Que Libra siempre está con esta De me sirve o no me sirve Porque Libra se basa bastante En sus deseos Al estar regido por Venus Bueno Y esta reina de oros Si sos energía femenina Sos mujer Está en valoración personal Que más o menos Es una energía que venía saliendo Ahora, el tema de la valoración personal Puede ser que juegue en contra Inclusive acá Porque ya es un nivel De ideales Que pesan, ¿no? Como que aquejan Y encima es una energía femenina esta Mirá Parece un tipo, ¿no? Pero es una reina Es una mujer Tiene Toda la ropa es cuadrada Estructurada, ¿no? Como que parece ser que Hay mucha exigencia Igual Libra vamos a ver Libra, recordá Que podés colaborar Con plata A través de cafecito Lo dejo acá En los comentarios A modo de intercambio energético Para ayudarme a crecer En el canal, ¿sí? Que la verdad que Está complicado El tema de la monetización De los videos Así que Necesito de esa colaboración A modo de intercambio energético Y si tenés amigos o amigas Que les gusta el tarot Podés compartir el canal Que me viene muy bien La verdad Siempre hay formas de ayudar Inclusive está sin plata Así que hagamos ese intercambio Libra, bueno ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, Libra? Acá cambiaron las energías Totalmente, ¿eh? Opa Ay, Dios mío Bueno, Libra Vamos entonces Acá le salió La reina de espadas Otra vez Que es esta misma energía ¿Sí? Puedes ser jueces Abogados Usan las normas Hasta hacer denuncias Mira Sale Un rey de espadas Con el diablo al lado A ver Si son librianos O si sos mujer Y tenés energía masculina En tu carta astral Si sos de esas mujeres Que van y buscan ¿Viste? Que necesitan Conquistar Está medio tóxico El asunto A ver Puede ser que algunos Tengan un tema sentimental ¿No? Porque sale el tres de espadas En la parte del amor Acá Inclusive El tres de espadas Igual es algo Que ya pasó Libra pareciera ser Como que está trabajando En superar Algo que ha dolido Anteriormente ¿No? Porque Está este tres de espadas Y esta persona Tallando la madera ¿No? Estoy queriendo Arreglar Este corazón Que ha sido lastimado O Inclusive Cuidado Porque Este corazón Ya está herido Y acá hay una persona Que está clavando algo También Así que No sé si ustedes Libra Están haciendo algo Para lastimar A otra persona Si sos masculino Sobre todo Por ahí Tenés palabras hirientes O tenés actitudes hirientes Con la otra persona Y inclusive acá Hay un nuevo inicio Entonces Tal vez algunos Están superando Una separación Y están queriendo Arrancar nuevamente Por otro lado Dejar de sufrir tanto Por algo que no pudo ser Inclusive ¿No? Sobre todo Me parece re clara La lectura Es como si fuese Que una mujer Ha estado atosigada Por un Por un hombre Si sos energía masculina Sos hombre Parece ser que vos Estuviste medio tóxico ¿No? Inclusive acá está la sota O sea Uff Esperemos que no Libra Que sirva para prevenir Pero desde el pasado Parece ser que hubo Una traición real Inclusive puede ser Que haya Que hubo infidelidad En algún momento Con alguien más joven Sobre todo Parece ser que un hombre Ha hecho este dolor ¿No? Y encima Viene y se arrepiente Y quiere volver a empezar Entonces es muy raro Libra está con esto De la valoración personal De verdad Sobre todo Si sos mujer ¿No? Si sos hombre Por eso te digo Tal vez te la mandaste Querés arreglar las cosas Porque está esta energía De arreglar las cosas Pero que no salga bien O querés arreglar Y terminás Embarrando la peor Y la mujer dice No, pará Sobre todo Si sos mujer Si usás TikTok Entrás a TikTok Y hay 200 mil millones De consejos de Dejalo Si no hace esto Esto y lo otro No me sirve Que era Algo que veníamos Hablando en otra lectura ¿No? Pero me parece que Cualquiera de los dos Acá está Demasiado aguerrido Con lo que exige Con lo que pide Y esto pesa y perturba ¿No? Puede ser que haya Habido peleas Miren las lecturas anteriores Porque realmente Me da esta sensación ¿Eh? A ver Libra 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 ¿Ves? En el tema trabajo Puede ser que se hayan Peleado inclusive Por cuestiones económicas Porque mirá Acá Hay energía volátil Completamente Hay energía De muchos signos De aire O hay energía De trabajar con la ley O abogados O la policía Pasa algo Con la ley Acá A nivel económico Laboral Finanza ¿No? Entonces Puede ser que alguien Te haya recomendado No activar tanto Sobre todo si sos hombre Y si sos mujer Capaz Bueno Acá hay un tema De asociarse con alguien Pero de poner una pausa Sinceramente Por ahí algunos tienen Un negocio con su pareja Inclusive ¿No? Bueno Hay un impas O hay una especie De pensar Cómo hacer Para arreglar las cosas O por ahí Tienen un problema legal Y están pensando En cómo solucionarlo Busquen asesoramiento Porque acá puede ser Que pase Si estabas trabajando En este ámbito Medio de aire ¿No? De comunicación Puede ser también No es trabajar Con las manos Esto Esto es trabajar Con inteligencia Bueno Por ahí hay que cambiar La estrategia Inclusive ¿No? Si estaban En un impas O en una licencia Puede ser que pase También ¿No? Y es un volver a retomar Pero de un modo Más tranquilo Hay una Hay como Algo tóxico Que ha pasado Libra Che ¿Qué decirte? Mirá Salió el diablo Con este 10 de copas Y este 9 de oros Claramente Energía femenina Acá si sos libriana Te estás recontravalorando Inclusive Resguardándote Hasta de algunos parientes A ver Por ahí vos tenés pareja ¿No? Por ahí tenés familia Estás ya viviendo Con alguien Pero parece ser Que hay alguien acá Que mete el dedo En la llaga Constantemente Y es posible Que pueda ser Desde el ámbito familiar ¿No? Bueno No te juntes tanto Porque este 9 de oros Es una persona Mirá Están desnudos Amarrados Después está la familia Feliz Ay que felices somos Pero recontra tóxico En el fondo Y acá Es decir Bueno El 9 siempre remite En el metaño Es energía de No me junto tanto Porque realmente Cada vez que me junto Me pinchan Yo puedo ser muy bueno Puedo ser muy buena Pero la verdad Es que No me sirve Libra Seguimos con esa Mejor solo que Mal acompañado Libra Acá sí Hay energía Recontra tóxica Puede ser Que alguien te haya engañado ¿Viste? No sé Contame No sé si tengo gente De Libra Yo en mi canal Muy poca seguro Bueno Acá En vínculos Amigos Familiares Gente que te rodea ¿No? Vecinos Todo eso Hay energía de festejo También energía De movimiento Si sos hombre Es posible que Puedas encontrar Alguien dentro De la cuestión De amistades Y saliendo a divertirse Si sos mujer Lo mismo ¿No? Para cualquiera De los dos acá Que están solos Quieran encontrar a alguien Porque encima Hay energía de inicio De que alguien viene O que alguien aparece No te digo Alguien millonario Puede ser que Inclusive si sos mujer Este hombre Ojo con el tema De la yuga Mami Te lo dije la vez anterior Porque acá puede ser Que aparezca alguien Que tenga Gatusa Por las emociones Por los sentimientos Por salir a tomar algo Pero después No puede darlo todo Sobre todo Si sos mujer Cuidado Porque puede ser Que encuentres Alguien y todo Pero alguien Artesano Alguien artista Viste que no gana Mucha plata Un músico No sé Esas cuestiones Nocturnas ¿No? Alguien que por ahí Te van a gatuzar Y después Vas a tener que pagar Todo vos No lo digo más Esperemos que no Toquemos madera Pero inclusive Si sos mujer Pareciera ser como que Hay gente más joven Cerca tuyo ¿No? Re contra Está marcado A ver Si sos libriano Acá Es una mujer Que es muy sensible Muy intuitiva Artista Es lo mismo Para casi Casi lo mismo Para los dos Es como que Libra masculino Y femenino Están vibrando Muy parecido Acá No hay que ser Tan moralista Tampoco Porque capaz Si te divierte Te divierte ¿Me entiendes? ¿Cuánta gente Te divierte De verdad En el mundo? Tal vez Pasa esto ¿No? De dejar de buscar Gente que te sirva Sino que gente Que te divierta De verdad Porque algunos Están en pareja Y recontramargados ¿Me entiendes? Porque Por la plata Por la familia Por no sé qué Eso fíjense ustedes Porque acá Habla de que La moralidad Castiga De ser demasiado Estricto De ser demasiado Idealista Es lo que duele Lo que lastima ¿No? Sobre todo Energía femenina Acá me da la sensación Que están pensando En la familia Por un lado Y después Queriendo volver A hacer Vínculos Con algunos amigos Que tenían anteriormente Si realmente Parece ser que Algunos de los librianos Están pensando mucho En el pasado Y hay energía acá De volver a tener La esperanza Tal vez quieren volver Con esa pareja Capaz se pelearon Alguna vez por problemas Económicos Y ahora deciden volver Porque salieron Y se dieron cuenta Que nadie lo llenaba Tanto como esa persona Acá realmente Hay que sanar Una traición Por ahí es perdonar Y ser perdonado Simplemente Dejar de ser moralista A ver De los cuernos De la muerte No se salva nadie Capaz Ahí no sé Hay que ver Hay que ver Libra Bueno Ya te digo Energía femenina Acá parece una energía Acá hay gente Hay Si estás solo Sola Hay En el pasado Alguien que viviera Muy volátil Que puede ser De Géminis De Libra O de Acuario En el presente Para los hombres Pueden ser que estén Pensando mucho En la madre En la familia O gente muy sensible Amigas Sobre todo Acá hay de todo Acá hay de todo Salen 200 reinas Ay Dios Mujer Libra Acá Te vas a tener Que comprometer Con lo que te divierte De verdad Porque vos Tenés recursos Parece ser Vos tenés tus recursos Entonces estás pensando En cómo Te vas a divertir Pareciera ser Proyectos ¿No? Asociate con gente Por diversión Por arte Por fiesta Por como un plañito Por diversión Basta Y acá hay inicio Lentamente Libra Va a recuperar Las esperanzas Eso es lo que me gusta Dejando De atosigarse Tanto Por lo que hizo Por lo que hiciste Por lo que pasó Pensando más Porque acá hay energía De ir para allá Mirá Esta está mirando para allá Siempre cuando miran Para la derecha Es para el futuro ¿Ves? Miran para la derecha Todas las cartas Y hay un nuevo inicio Que trae esperanza Libra Por ahí es perdonar Y ser perdonado Meterse el orgullo ¿Sabés dónde? Porque capaz te diste cuenta ¿No? Bueno Un pifio puede tener Cualquiera puede ser Hay un inicio con esperanzas Libra A lo que tu corazón dicte A lo Si querés tener familia Por ahí estás buscando Alguien que pueda ser De confianza Como para tener familia ¿No? Mirá Hogar, casa, familia Estabas muy tranquilo Capaz estabas muy enloquecido Con algo Y volvés a encontrar la calma Volvés a sentir seguridad De vos mismo De vos misma Hay un lentamente Volver a estar tranquilo En tu casa Ojo Libra Porque había salido El tema de la casa También en lecturas anteriores Así que bueno Libra Me gusta igual Que se viene algo Re interesante Acá sabés vos nada más Que es lo que quiere tu corazón Que pareciera ser Que es lo que hay que hacer Y si estás solo sola Pensá Como querés que sea esa persona Utilízala La ley de atracción Hacé meditaciones Porque acá parece ser Que los pensamientos Son lo que Son Es lo que impide Lograr lo que vos querés ¿No? Autocastigo Más que otra cosa Bueno Libra Espero que te haya gustado Colaborame un cafecito Te mando un abrazo